Tierra, que ando pisando, cúbreme ya, cúbreme ya. Con este cariño, sigo perdiendo terreno, y poco a poco, se va alejando más, más y más. Malaya, quien la hizo cambiar, me quema el deseo de llorar. No quiero gritarle, regresa, por miedo a que me oiga y no quiera escuchar. Estoy viviendo el momento más ruin de mi vida. La estoy perdiendo de vista, presiento su despedida, y todo me dice que no volverá. Estoy viviendo el momento más ruin de mi vida. La estoy perdiendo de vista, presiento su despedida, y todo me dice que no volverá. Tierra, que ando pisando, cúbreme ya. Tierra, que ando pisando, cúbreme ya. Tierra, que ando pisando. ¡Gracias! Gracias.